aquí estamos señores una vez más ya que pues tuvimos que regresar a los ángeles terminamos el trabajo así que tengo una semana de estar aquí ya pues estar una semana aquí en los ángeles y después regreso para ven ver así que terminamos el primer trabajo así que estamos aquí además dándole a ver si y caen los primeros rugy miren mi gente aquí gracias a diosito que ellos siempre nos protege en algo a los da la oportunidad de que podamos estar aquí en este bello lugar siempre y saludándolos a los amigos fidel habrán gracias por el apoyo y para que estamos mediante siempre que viendo a ver que es que sacamos miren la primera blog y para fritanga así que estamos mediante saludos y pues esta semana voy a estar pescando si yo lo permite hasta que me vaya de trabajo de nuevo porque ando muy activado en el trabajo ahorita tengo mucho trabajo la verdad y pues gracias a mi dios porque nos da buen trabajo así que aquí estamos aprovechando un rato de pesca saludos no sé qué es señor pero traigo algo un poco poderoso siente grande citas vamos a ver si lo sacamos señor vamos a ver que es un gran vas miren señor miren nomás miren nomás señor que tremendo vas mi gente ya lo vieron mi gente qué tremendo vas miren nomás señor que tremendo manjar este señor algo miren miren que tremendo vas señor miren nomás este es un buen manjar una lombricita mire ni cómo se iba a zafar lo que reventará la línea señor verdad mire no más pero vamos a dejarlo ir porque esto se dejan y el señor yo sé que mucha gente le gusta comerlos pero pues yo no yo me gusta dejarlo ir porque este es un deporte mi gente no más ya pueden ver pesa como unas 4 libras mire tremendo señor así que para que miren ahí estamos señores vamos a continuar y vamos a tomar una foto para que se vaya vamos a tomar una foto para dejarlo ir mi gente como les digo está una chulada y nomás saludos mi gente aquí no sé miren nomás señores este precioso manjar que cayó ahorita pero este se va a ir señores miren como pueden ver así que estamos mi gente saludos para todos bendiciones así que estamos señores vamos a dejar ir este manjar porque este es del lago señores miren nomás ahí se va señores váyase ahí se fue señores miren nomás ahí se fue ahí se fue miren jajaja ay papá ahí estamos señores vamos a ver qué es esto señores algo se prendió dijo el chile qué es esto sé lo que estaba un chile vamos a ver señores como que ¿va a ser un bager? o no sé señores sí 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 Algo va a ser, señores. Este va a ser un bagre, señores. Este va a ser un bagre, señores. No me equivoco. Va a ser un cabezón, señores. Miren nomás, señores. Miren nomás. Qué tremendo. Channel que cayó, señores. Miren, vamos a ver si lo podemos sacar por acá. Ahí está, señores. Miren nomás, señores. Qué tremendo bagre, el sote. Miren nomás. Tremendo bagre, señores. Tremendo bagre, el sote, señores. Miren nomás, señores. Qué caldazo. Me voy a echar con este pequeño manjar, miren. Miren nomás, señores. Qué tremendo bagre. Y por ahí tengo una bluggy. Así que... Vamos a... A sacarlo. Porque que no se iba, no se iba, señores. Vamos a sacarlo. Este se lo vamos a llevar a un amigo... Que le gusta el bagre. Está bien fuerte, señores. Está bien fuerte este bagrecito. Miren nomás. Tremendo bagre, señores. Así que ahí estamos. Hoy venimos a los stripes. Y a las bluggy. Perdón a las... Hoy no cayeron stripes, pero bueno. Estuvieron bollando, la verdad que... Miren. Las tremendas bluggy, señores. Miren qué tablas de bluggy, miren. Miren nomás, señores. Miren nomás. Qué tablas de bluggy, señores. Así que ahí estamos, gente. Vamos a continuar. La verdad que andaba bollando mucho el striper, pero está pequeño. Cae uno, pero no lo dejé ir. Está pequeño. Así que ahí estamos. Allá anda un amigo, agarró como dos allá. También. Más o menos pequeñones. Así que ahí estamos, señores. Vamos a continuar. Bueno, señores. Así que una vez más, ya lo vamos ya. Ya estuvo. Venimos un ratillo nomás. Para no perder el team de las bluggies. Háramos unas bluggy y dos stripes medianitos, pero pues eso lo dejamos ir. Venía por los bluggies. Y pues se pegó un gran bagre. Así que. Bueno. Fue el día de ahora. Estuvo muy bueno el clima. La verdad no estuvo muy asoleado. Estuvo bien. Estuvo bien especial el clima. Y pues ya. Para que los asoleamos. Ya llevamos como unas 15 bluggies. Suficientes para las fritangas. Las fritangas que voy a hacer ahorita. Verdad. Así que ahí estamos. Y saludos para todos. Gracias porque. Ahí están siempre pendientes. A mi canal. La verdad pues ha habido muchas personas que me han hablado. Me han preguntado por. El amigo don Alberto. Verdad pues. Le informo. Pues que don Alberto. Pues no va a estar más. Ni mi canal. Pues pues la verdad. A un pequeño inconveniente ahí. De otra persona. Que fue. Como dijo. Como dijo. Mi amigo. Chismoso. Y pues fue. Y contó algo que no. No tiene. No tiene. Ni. Ni cosa. Ni nada. Ahí pues. Pero la verdad. Pues fue. A chismear algo. Don Alberto. Pues lamentablemente. Don Alberto. Pues ha creído las palabras que esta persona ha dicho. No me ha dado oportunidad. De platicar con él. Pero bueno. La verdad que. Yo no puedo seguir en esto. Porque la verdad. Yo siempre. He dicho que. Es más importante. El de arriba. Que nosotros. Los que estamos en la tierra. Así que yo todo eso. Se lo dejo a mi Dios. Y que Dios tenga misericordia. De estas personas chismosas. Que andan hablando cosas. De mi persona. No le hago daño a nadie. No le falta respeto a nadie. Porque yo pesco con cualquier persona. Y lamentablemente. Pues esta persona. Era un amigo que yo tenía. Y pues. Me traicionó. Pero bueno. Si Judas. Traicionó a Jesucristo. Porque a uno de personas. No lo va a traicionar a una persona. Así que pues. Vale. Deseo suerte a Don Alberto. Que Dios lo bendiga. Y que siga adelante en la pesca. Y que yo le pido a Don Alberto. Que no se junte con ese tipo de personas. Porque esas personas. Son mala vibra. No son buena vibra. Así que. Saludos Don Alberto. Muchas bendiciones. Ya sabe. Ahí estamos siempre. Y pues. Como le informo a mi gente. Ya muchas personas me han preguntado. Por Don Alberto. Y pues. Como les digo ya. Ya Don Alberto. Ya no va a estar. Más. Así que. Yo ahorita. Pues tampoco. No voy a estar activado en la pesca. Porque voy para otro lugar. A trabajar. Muy lejos. Y pues no sé cuándo voy a regresar. Esta semana estuve aquí. Apenas llegué el lunes. A las 4 de la mañana. De Las Vegas. Ya terminamos allá. Vamos para otro lugar. Así que. No sabemos mi gente. ¿Verdad? Así que. Saludos. Y espero que los queden en la pesca. Porque Dios los bendiga siempre. Y. Y para adelante siempre mi gente. De la pesca. Y gracias por el apoyo que me apoyan. Fidel. Abran. Mis amigos. Que sí son mis amigos. De verdad. Y pues ahí estamos. Bendiciones. Muy pronto estaremos de pesca. No sé cuándo. Solo Dios sabrá. Si nos volvemos a reunir de pesca o no. Así que les deseo suerte a todos mis amigos. Que Dios los bendiga siempre. Ya saben aquí. Osman. Y los riesgos de la pesca 504. Que es mi canal. Les deseo suerte a todos. Que Dios los bendiga siempre. Y para adelante mis pescadores. Siempre. Bendiciones. Nos despedimos una vez más. Desde este lago precioso. El Puele. Así que vamos ya a andar parqueo. Saludos. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video